En alianza con instituciones y grupos ambientales, se realizó un proyecto que busca mejorar la ruta ecoturística Santa Mónica. El proyecto de mejoramiento de la ruta ecoturística Santa Mónica tuvo una inversión de 32 millones de pesos, los cuales fueron financiados 16 millones por el municipio y la corporación autónoma Cornare otros 16 millones. La ejecución de este proyecto va en un 70% de avance. Tenemos un proyecto interadministrativo suscrito con la corporación autónoma regional Cornare, con el municipio de Sonzón, en donde el municipio de Sonzón aporta un valor económico, la Secretaría de Esencia, Rural y Medio Ambiente de Sarima, y también aporta la Secretaría de Turismo. Con base al convenio interadministrativo se suscribieron dos convenios solidarios, un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de Santa Mónica y un convenio solidario suscrito con la Junta de Acción Comunal de Ruralito A. Estos convenios tendríamos la ejecución de las actividades en base a la conservación y la preservación del sendero Santa Mónica. Bueno, la oficina local de turismo, también con el acompañamiento de la Dirección Técnica de Cultura y de Patrimonio, estuvo todo el tiempo acompañando el proyecto para generar, digamos, como unos entregables de la mejor calidad, tanto las señaléticas como los diferentes documentos a que se dieron lugar. Y todo esto aporta significativamente el crecimiento y el desarrollo turístico del municipio, ya que el sendero ecoturístico Santa Mónica es uno de los más cercanos en el municipio y no solo es un referente para el turismo, sino también para los mismos locales. Durante el desarrollo del proyecto se hicieron tres socializaciones, esta es la última, en la cual se le contó a la comunidad, tanto local como a los que quisieran participar del encuentro, de qué se trataba el proyecto, cuáles eran los aportes de cada una de las entidades y así también cuál era, digamos, como esa visión a futuro que quiere como tal el proyecto, porque también se desarrolló un diagnóstico para una segunda, tercera fase, porque digamos que la mayoría del recorrido ya se va a hacer por el lado de la carretera y no al lado de la quebrada como ha sido siempre, entonces ese diagnóstico ayuda a visionar o a generar como digamos una mirada para que a futuro se pueda restablecer ese camino que ha sido la servidumbre también y el paso digamos como de los sonsoneños en general. Este proyecto fue ejecutado por las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Roblalito y Santa Mónica, acompañadas de la Asociación Ambiental Amigos del Páramo de Sonsón. Como sabemos, los que transitamos por aquí habíamos visto que el sendero y el puente estaban un poquito abandonados, el sendero en piedra tenía mucha piedra suelta y estaba totalmente tapado por pantano y por manga y al puente le faltaban más o menos 100 tejas que estaban ocasionando un deterioro por tanta humedad en el puente, lo estaban pudriendo. Entonces nosotros empezamos la restauración, pusimos más o menos 100 tejas, pintamos el puente, le cambiamos y le pusimos algunas tablas que le hacían falta en el piso, en las paredes del puente y ya el puente pues quedó mejor, más recuperado, más restaurado. Igual que el sendero en piedra, también le hacían falta muchas piedras y se las volvimos a pegar con el cemento. También hicimos las señaléticas, fueron 10 señaléticas desde el cementerio hasta la cascada. También sembramos aproximadamente 500 árboles, le pusimos seguridad a los puentes vehiculares, ya que no tenían ninguna seguridad, los pintamos. También hicimos talleres de educación ambiental, caminatas ecológicas. Este proyecto se dio por la necesidad de la comunidad y por ser un centro turístico que reúne a las personas tanto del municipio como de afuera. Es por esto que se extiende la invitación a las personas que visiten la ruta a que ayudemos a la preservación y cuidado de ella.